¡Muy bien! Ese es mi hermano que va a cantar Amor, si supieras cuánto he llorado Siento un río ya desbordar Dentro de mi corazón Ese que está cantando es un artista de La Borranca, Santa Clara, reconocido Fernando García Soy de beso, despierto y mi alma a traer Dime qué fue lo que pasó Regresa ya por favor Mi vida no tiene color No salpita mi corazón Siento morirme de dolor Desde que fui de mi amor ¿Qué sabés, punto? ¡Ey, guanatos! ¿Dónde vas? ¡Háblenme! ¡A ver, déjenme tanto! ¡Cinco! ¡Cinco, dos! ¡Cuatro, dos! ¡A ver, déjenme tanto! ¿Qué es el escenario? ¿Te ven? ¿De qué? ¿El teléfono celular? Ahí está, ahí, de aquí brilla, de aquí no ve a brillar. Ahí está, ahí, más para acá, más para acá. Ahí, 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 ahí. Bueno, ahí, 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 ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡No, no, no, no! ¡Lo pesaste, lo pesaste! ¡Caliente, caliente! ¡Está caliente! ¡No las cosas en la otra!